Este sábado a las 9 de la mañana vive la aventura de conocer Antioquia. Esto sí que va a ser una súper aventura. Disfruta de sus nuevos sitios turísticos, la calidez de su gente y lo mejor de esta tierra rodeada de mar, montañas y aventura. Agéndate y viaja con nosotros en 32 Regionalmente Nuestro.